El primero de abril sería interpuesto una querella contra el alcalde Jonathan Velázquez, de acuerdo al indicado por el equipo jurídico de la familia Yoma Valdivia. El equipo de abogados, mediante un comunicado, anunció la acción legal contra el jefe comunal tras la difusión de un video en las redes sociales del Edil, donde se exponen documentos privados de la profesora Katherine Yoma correspondientes a la Mutual y Dirección del Trabajo. En el video difundido, el Edil indica que directivos de CMDS habrían quedado de brazos cruzados en el caso de Katherine Yoma debido a que las instituciones mencionadas desestimaron la denuncia de la profesora. A raíz de esta publicación, la familia Yoma Valdivia decidió tomar acciones legales. Denuncian en el comunicado que el Edil estaría intentando destablecer una serie de verdades que a la fecha no han sido esclarecidas bajo ninguna investigación judicial. Consultado por este anuncio de querella en su contra, el jefe comunal indicó que los documentos expuestos no contienen información médica de la docente. No, no sabía eso. Bueno, yo me asesoré también con los abogados de la municipalidad, con el equipo de comunicaciones, y los documentos que expusimos no muestran nada médico, no muestran las patologías de la fallecida profesora, no expusimos informes médicos, no expusimos nada. Yo he sido súper cauteloso solamente en las resoluciones que dicen que no iba a alugar lo que ella solicitaba. Yo no puedo exponer todo lo que me mandan a mí, me han mandado, si ustedes supieran, un sinfín de cosas. Todo el mundo opina, ex vecino de un edificio donde vivía esta joven profesora. Yo no puedo creer en todas las versiones, pero sí teníamos el día de hoy que escuchar a la madre de la menor. Desde la familia Yoma Valdivia denuncian que el Edil estaría minimizando la denuncia realizada por la docente y vulnerando su memoria. Su equipo de abogados afirma que los documentos mostrados por el Edil son calificados como sensibles por la legislación chilena, lo que se agravaría considerando la calidad de funcionario público y de alcalde de la comuna. Debido a esto, el equipo jurídico de la familia presentaría la querella el próximo lunes 1 de abril en el Juzgado de Garantía de la Capital Regional.